Carabineros de Melipilla y Maipú recuperan cuatro caballares robados. Personal de la CIP de Carabineros de nuestra ciudad continúa desarrollando intensas diligencias para dar con el paradero de los autores de delitos de abigiato, perpetrados en los últimos días en la comuna, dejando pérdidas millonarias en los agricultores. En esa línea, efectivos locales, con apoyo de sus pares de la 25ª Comisaría de Maipú, se trasladaron durante la jornada de este lunes hasta una feria clandestina de animales ubicada en la intersección de calle Isabel Riquelme y avenida Las Torres en esa comuna. En ese lugar, y utilizando como fachada una planta de áridos, se comercializaban animales, en su mayoría robados. Es así que en esta diligencia se logró recuperar cuatro de ocho caballares, sustraídos el pasado 12 de abril desde un predio ubicado en la comuna de Los Barnechea. El operativo arrojó como saldo cuatro personas detenidas por el delito de receptación al tiempo que se investiga su grado de participación en este y otros hechos de similares características, los que quedaron en manos de la justicia. Dos lesionados de carácter grave deja choque de taxi colectivo contra Bandejón Central de avenida Vicuña Maquena. El accidente de tránsito se produjo cerca de las 19.40 horas del lunes, en momentos que el conductor del móvil, identificado como Eugenio G.G., de 54 años, circulaba en dirección al oriente por la citada vía. Al retomar su marcha luego de detenerse en el semáforo existente en avenida Serrano, por causas que se investigan, perdió el conocimiento y por ende el control, estrellándose contra el bandejón central. A raíz del impacto, tanto el conductor como una pasajera resultaron con un TEC de carácter grave, siendo trasladados hasta el servicio de urgencia del hospital local. En tanto, carabineros adoptó el procedimiento de rigor. Colegio Jaime Larraín sufre importante robo de especies. Desconocidos perpetraron un importante robo desde las instalaciones del Colegio Jaime Larraín, ubicado en Calle Pardo, 1.605. Fue un auxiliar del establecimiento quien se percató que antisociales ingresaron a dos salas de educación prebásica, abropiándose de diversas especies, entre ellas accesorios computacionales, un monitor y un DVD, las que fueron avaluadas en 340.000 pesos. Del hecho se dio cuenta a carabineros y a la fiscalía local. Cuantiosas pérdidas han ocasionado delincuentes que en horas recientes ingresaron a robar al menos a dos domicilios particulares. Uno de ellos afectó a Cristian NS, de 35 años, quien dejó la vivienda que habita en el pasaje José Rubilar de la Villa Bernardo Lighton sin moradores durante este fin de semana. A su regreso se percató que la puerta principal se encontraba con su chapa forzada, faltando desde su interior dos LCD de 42 pulgadas, una impresora, dos notebook, un cilindro de gas y gran cantidad de vestuario. La víctima avaló el robo en 1.200.000 pesos, dejando los antecedentes a disposición de carabineros. Mientras que lo propio afectó a Jaime Ajé en su casa ubicada en la población San Miguel, quien se ausentó de su hogar este fin de semana con el fin de viajar a la quinta región. Tras retornar, constató que durante su ausencia, delincuentes forzaron la puerta de la cocina para posteriormente robar una gran cantidad de artículos avaluados en la suma de medio millón de pesos.